Bueno, les cuento la historia del triunfo de ayer, el equipo, la nómina, si bien es cierto, se ha comprobado que la prioridad es subir a la primera categoría, que la prioridad del equipo es la liga, pues bien, en la Copa había ciertas ganas de los jugadores, recuerden que el Cúcuta tiene una nómina joven también, de jugadores que se quieren mostrar, y esta era la oportunidad en un escenario como el Atanasio Girardot, y con un atenuante, imagínense, y ya les doy el video del Pulpito Hincha, uno de los hinchas más importantes de Colombia, imagínense que en la mañana nos llama a TV Cúcuta el Pulpito Hincha, a decirnos que estaba indignado porque en el Atanasio Girardot, la gente del Independiente Medellín había prohibido la entrada de la hinchada local, es decir, no le vendían boletas a la hinchada visitante, cualquiera que quería entrar se tenía que quitar la camiseta, dijo el Pulpito, menos mal, me di cuenta y no viajé porque donde viaja y me dejen por fuera, armo un escándalo de padre y señor mío, esos hijuemadres van a perder esta noche, y miren el video que nos mandó después del triunfo histórico del Cúcuta en Copa Bet Play, vamos a semifinales, y seguimos enfrentándose a los más grandes del país, el Pulpito, nos mandó un mensaje. Un abrazo para todos, los saluda el Pulpito Hincha, especialmente a TV Cúcuta Plus, del doctor Angarita, doctor Angarita, se lo dije esta mañana, que no habían boletas para los hinchas del Cúcuta Deportivo en Medellín, entonces dije yo, Dios no se queda con nadie, el fútbol es de revancha, y le dije vamos a ganar, vamos a ganar, doctor Angarita, usted me dijo, sí Pulpito, así va a ser, así que esa es la energía positiva, un abrazo para todos, se lo dice el Pulpito Hincha, no seamos toches, y TV Cúcuta Plus, siempre pendiente de nuestro doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, estoy feliz papito, estoy feliz papito, haga el cambio, TV Cúcuta Plus. Lo vaticinó, y disfrutó y celebró, yo creo que no ha dormido el señor de la alegría con este triunfo del cuadro motilón. Muchos, muchos cucuteños Gabriel, están celebrando todavía ese ingreso a las semifinales, a los cuartos de finales, no semifinales, 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 están Millonarios, Nacional, Pereira, y Cúcuta Deportivo, fueron los que quedaron para disputarse ese título de la Copa Bet Play, necesitamos es ganar en la A Gabriel, creo yo que. Llegar a la A, ese es el objetivo principal, pero venga le cuento, esto que van a ver en pantalla es el documento oficial del partido, es decir, la planilla de inscripción, y escuchen esto cucuteños, cuando les vamos a mostrar la planilla de inscripción, y por acá ustedes la están viendo, la van a ver en Facebook, a nuestra gente de TikTok, se las voy a mostrar aquí en cámara. Miren lo que dice la planilla del Cúcuta Deportivo de inscripción, delegado de campo, Mateo Cadena, el hijo de Cadena, ahí metido en el equipo, esa es la mancha negra del triunfo. Mateo Cadena fue el delegado, preparador físico, el profesor Julio Charales, el mismo que dejó votado a Millonarios, siendo campeón el año pasado por venirse para Cúcuta. Kinesiólogo, Julio Eduardo Angulo, utilero, escuche esto, utilero, un tal Federico Barrio Nuevo, es decir, el técnico del Cúcuta, el verdadero técnico que en los entrenos es el que dirige las prácticas, oficia en la planilla oficial como utilero porque no le ha llegado el permiso para dirigir en Colombia. Aparece todavía el director técnico Alejandro Tanucci, que me dijeron que lo anunciaron en Bucaramanga, preparador de arqueros Wilder Mosquera, que es el técnico que en el campo de juego aparece en la zona mixta, que aparece dirigiendo en todos los partidos, y el delegado de campo es Jorge Chaparro, el profesor Chaparro. Barrio Nuevo aparece como utilero, es decir, el Cúcuta le ganó al DIN con el utilero como técnico. Y la estrella del partido, el arquero del Cúcuta Deportivo, ¿no, Gabriel? Lo han declarado como el arquero antipenal de la Liga de la B, del fútbol profesional colombiano, y ayer, gracias a él, el Cúcuta Deportivo pudo ganar 5 a 4 después de una serie de penales contra el Deportivo Independiente Medellín, allá en el Atanasio Girardot. No le extrañen que el otro año no lo quite un grande del fútbol colombiano, pero así, pequeños, somos más grandes que muchos. El hombre la había embarrado y le echaron la culpa del primer gol, ¿no? Le tocó reivindicarse con los penales, y gracias a Dios, el triunfo fue para el Cúcuta Deportivo y para los motilones.